Recomendación para tu primer día de trabajo en derecho. Primero que nada no subas el cuello, ponte la corbata como lo estoy haciendo en el vídeo. En segunda ubica esa costura que estoy señalando y úsala como referencia para empezar a hacer el nudo de la corbata. Pásala por atrás y luego pásala nuevamente por el lado derecho de esta manera. Enseguida dale otro giro y pasa a través de dicho agujero la corbata como lo estoy haciendo en este preciso momento. Ahora bien, ajusta la corbata y súbela toda sin que se vea el botón de la camisa y rozando el cinturón. No se te olvide trabar por atrás la parte delgada de la corbata para que quede justamente así. Posteriormente que te vayas a poner el saco, recuerda que este debe de cerrarse en el área de la cadera. Ajusta la corbata, que la camisa sobresalga del saco y que el cuello sea más alto que la solapa del mismo saco. De esta manera estás listo para tener una buena percha y un buen porte en tu primer día de trabajo.